Bueno, yo estoy aquí para decirle formalmente una denuncia que voy a hacer, que yo quiero que entienda el fiscal Winter que yo no estoy vendiendo droga. Yo estaba vendiendo droga cuando la gente de la DNCD y Dicam me pusieron a vender, y Dicrim. Ellos me cogían mi dinero a mí, yo le pagaba ocho mil a Dicam, ocho mil a la DNCD y le pagaba cuatro mil a Dicrim. Todo iba muy bien. Cuando el mayor de la DNCD se enamoró de mí, yo no decidí salir con él. Él me dijo varias veces que quería salir conmigo, y yo le dije que no. Y de un momento a otro yo me dijeron que quitara a Javi. Javi vendía droga para mí. El magistrado dice que yo le vendía a dos policías, pero ¿cuáles fueron? Porque yo nunca vendí. Yo me encargaba de distribuirles, yo se le entregaba a Javi, y Javi era que vendía. O sea, ellos me dijeron que quitara a Javi. Yo lo quité y puse a su mujer a trabajar. Y mi esposo fue a hablar con Winter cuando se dio cuenta de todo eso porque no sabía nada, como supuestamente ellos son amigos, para que él explicara y para explicarle la situación de lo que estaba pasando. Él dijo, sí, traela, que no le va a pasar nada. Ahora él le dijo, incluso hay una grabación de uno de ellos, donde yo le estoy pagando, donde ellos me están informando de una cuanta persona más que ellos tienen aquí vendiendo. Él se ha ensisañado conmigo, él sabe que yo no estoy vendiendo. ¿Por qué él no va al punto de tato? Que él sabe que coge el dinero de tato. Que tato está en la misma calle de la fiscalía, y los fiscales ven y todo el mundo, los motores que cruzan por ahí ese punto de tato y prelavado. Entonces a mí ahora sí, yo soy la delincuente, ellos se quieren limpiar, y eso no es así. Yo tengo una grabación donde ellos me cogían mi dinero, y ellos fueron los que me pusieron y me quitaron también, porque yo decidí ya retirarme de eso porque me tenían una zozobra. Incluso el mayor de la DNCD y el teniente de antinarcótico hablaron conmigo en una reunión y me dijeron que el fiscal ya se había dado cuenta y que yo tenía que sacarle 8 mil pesos más, aparte que era para el fiscal. Entonces eso era demasiado, eso viene siendo como 20 mil pesos semanal. Y yo dije, no, pero eso ni tanto, porque ustedes tienen demasiado punto aquí, y eso no da para tanta persona. Entonces ellos me dijeron que entonces sí, que a mí me iban a allanar, entonces que nada iba a pasar, nada iba a pasar, pero tenían una orden de arresto y cogiéndome el dinero por debajo, pero como quieren, ellos querían quedar limpios delante del fiscal y delante de todo el mundo. Ahora yo soy la mala, la prófuga, yo no ando prófuga, yo ando en el pueblo como si nada. Lo que pasa es que no me puedo dejar agarrar sin denunciarlo a ninguno, porque si me agarran, entonces me dan con todo el peso de la ley, donde ellos son los primeros corruptos. Supuestamente el fiscal fue a mi casa, allá no. Supuestamente él encontró un medidor y una fundita de droga, pero ¿por qué no se la presentó a mi familia? Él no quiso y mi prima estaba grabando y él le quitó el teléfono y borró todas las grabaciones, como él dice, el que no tiene hecha, no tiene sospecha, ¿por qué él no lo presentó? ¿Por qué él no lo presentó? Porque aquí los fiscal le ponen de todo, de todo. Y él hizo lo que él quiso en esa casa y él no encontró droga, él sabe que yo no tenía punto de droga en mi casa, que el delivery mío estaba en la calle, que yo no tenía punto fijo, él sabe dónde está el punto fijo, aquí cuáles son los puntos fijos. Aquí está la bola, está Lebrón, que él le paga, eso lo paga, la bola, Lebrón, está Tato, prelavado, y está el Pelú, al que le dicen el Pelú. Entonces nada más a mí se han cizañado conmigo, porque yo me retiré y dije que ya no quiero seguir vendiendo droga, porque una zozobra de vida que me tienen. Entonces yo le hago responsable a todito, al DICAN, a la DNCD y a DICRIN, que si me pasa algo a mi familia, yo soy lo único responsable, lo único, a Mota y a Omar, al jefe de DICRIN, a esos dos, yo le pagaba su cuarto también aparte, a todito, hasta a lo gris se le daba yo dinero. El mayor, el anterior, el que se fue, ese se le sacaba su dinero también para la gasolina, porque se me conocía también. Ya no tengo más nada que decir. Sí, muy buenas tardes, como todo el pueblo de Dato Mayor me conoce, yo soy Angel Santana, un brontista del pueblo. Nunca he vendido droga, nunca he tenido que saber nada con droga. Y quiero decirle que yo venía con mi esposa de San Pedro de Macorí, estábamos visitando una familia y traíamos, teníamos tranquilos más o menos 50 kilómetros por hora. Alguien llamó en la carretera y dijo que nosotros veníamos con droga y que veníamos con armas de fuego y con todo. En el kilómetro 6 de la carretera mella de San Pedro de Macorí nos atajó la policía y en lugar de hacernos una parada formal, lo que hizo fue que nos metió como 40 pistolas entre la cabeza. Y no obstante a eso, no se contuvieron porque nosotros no nos vamos a parar policía porque todo el mundo sabe aquí que la policía es delincuente. Cuando yo me enteré de que a mi mujer me la tenían vendiendo droga y yo me enteré que el mayor dijo y cueva de la DNC del capitán Cueva del carro gris que cuando agarraron a Javi le dieron la paliza que tenemos los videos, él me dijo a mí que me iba a poner droga y que yo iba a ver quién era él y yo le digo a él que de hombre a hombre ninguno de ellos me sabe a mí a nada porque ellos lo que son un abusador y cobarde porque todo lo que hacen lo hacen de abuso. Yo fui donde el magistrado Winter cuando me enteré de la situación porque ellos me querían, me dieron una carrera con mi hija hasta la escuela Juan Pablo y yo tuve que salir corriendo para que no me mataran con tú y la niña. Y yo fui donde el magistrado al otro día con la muchacha que trajeron que era la que iba a vender la droga que Javi nunca sabió de droga después que lo quitaron. Ellos le dieron esa paliza, mandaron a quitar a Javi cuando yo me enteré de todo y le dieron una paliza esa misma noche lo tuvieron a matar. Fui donde Atahualpa, le dije fue golpe que le dieron. Atahualpa me dijo a mí que no, que fue que se cayó. Le llevé un video y me dijo claro y pelado que fue que se cayó y cuando la jueza vio que es una jueza que tiene psicología de jueza y que sabe de eso porque aquí si fuera por los picales la cárcel del Seibo ya no cabe un preso más. Si fuera por los picales tuviera todo el mundo allá. ¿Ustedes saben lo que hace la policía aquí? La policía aquí agarra a cualquiera, ellos saben dónde están los puntos y le pone una droga. Yo lo digo responsablemente yo porque yo no tengo miedo, le pone una droga. Y después va a donde quiera que tienen sus puntos que le pagan. A la misma mujer mía iban ellos, me dijo ella, busca droga para ponerle después a la gente que agarraban, agarrando gente inocente. Y con lo que pagaba la mujer mía, coño, que eran 100 mil pesos al mes. Yo creo que el gobierno debería analizar esta propuesta porque aquí narcótico, antinarcótico y de crimen se estaba ganando medio millón de pesos, semanal. Perdón, mensual, se lo estaba ganando solo en el pueblo de Tomayor con 5 puntos que tienen que ya la mujer me lo identificó. Y los cuales lo vamos a seguir porque esto no se queda aquí, esto va a nivel internacional. Cuando fui donde Winter, que vuelvo y miento su nombre y hago énfasis, le dije, sus policías son corruptos, me tienen la mujer vendiendo droga. Le llevé a la que trajeron ellos mismos que hicieron un cambio de Javi por la mujer para que la mujer sea que venda la droga. Dije, porque era más fría, porque Javi era muy bulloso. A mí me dejaron preso en el cuartel y yo le dije a ellos que si ellos se sabían lo que era el artículo 10 de la Constitución de la República Dominicana, el cual dice que ninguna persona puede ser privada de su libertad a menos que sea agarrado en fraglante delito o con una orden de un juez, ni siquiera de un fiscal. Porque todo el mundo sabe aquí que Niño Morales a mí, el 27 de febrero del año 2001, me puso una droga. Y si él es hombre, que venga y lo desmienta a la televisión y diga que él no me puso una droga a mí, porque una chula de él que ni siquiera era su esposa con otro tipo por el parque, me agarraron y me tuvieron al tumbar de un motor y me pusieron una querella y él le dijo, pues ustedes lo que tienen que hacer es quítenle la querella, que él es fumador de toda la vida, porque yo no hablo mentiras para que el pueblo después nos diga. Yo lo que fumo es hierba, marihuana, que lo sabe todo el mundo. Ahora yo la compro yo con mi trabajo. Y que me diga alguien que yo le he vendido algún día. Winter dice que los vecinos dicen que allá se vende droga, que busque un vecino y pruebe y que diga que allá se vende droga. Ahora él va a tener que probarlo a nosotros eso, de que allá se vende droga en la casa. Y no obstante a eso, no obstante a eso, Cueva me amenazó a mí y me amenazó de muerte. Y yo quiero decirle algo, ya que aquí no hay picales, ni hay autoridad, que la autoridad hay que cogerla para su mano. Yo ando en la calle y no le voy a dejar el pueblo alto mayor. Si ellos quieren que me den la golpiza que le dieron a mí, si quieren que me maten, ahora yo les voy a decir algo, magistrado y a todo el mundo. Como ellos dicen que yo ando armado y que yo tengo pistola, yo voy a comprar una pistola para salir responsablemente a la calle, para que si uno de ellos es hombre, entonces que me salgan y dejen de hablar la mierda que están hablando por ahí.